Sangre. Fuego. Vítores. Gritos. Todo esto es lo que dejáis atrás. Mientras corréis por la llanura del color dorado, con los arcos de luz sobre vuestras cabezas. Corréis sin mirar atrás, frustrados, llorando. La pérdida de Dardo. La pérdida de Aegea. La pérdida de Timothy. Ha sido difícil, pero no podéis parar. Os persiguen o quizá no. Lágrimas en vuestros ojos mientras cruzáis este lugar sin un objetivo y sin intercambiar palabra alguna, pues nadie sabe qué decir y nadie sabe qué hablar. Nadie sabe qué os depara, pero al menos estáis juntos. ¿O no? Cae la noche y los arcos son cada vez menos numerosos. Las estrellas comienzan a brillar y finalmente alcanzáis una cueva pequeña en lo alto de una montaña. Los valles se pueden ver a vuestros pies. Montañas quebradas y escarpados riscos. Algunos acantilados. Mesetas. conseguís reunir un poco de madera. Unos pocos palos. Y Pandi logra encender un pequeño fuego en esta cueva. Y yo, de momento, no diré nada más. Andra, aquí estaremos bien durante al menos un par de noches, creo yo. Podemos descansar y bajarnos y despejarnos de todo esto. Dime una cosa. ¿Por qué me salvaste a mí? Eras el más importante. ¿Bardo no lo era? Lo éramos todos, pero tú puedes poner paz en este mundo. Todos tenemos esa oportunidad. Todos tenemos que sobrevivir. Todos deberíamos poder llegar a ver la luz del mañana. Pero... Tú eres early fénix. Tú puedes evitar más muertes. Me levanto y voy a meterme hacia adentro de la cueva. Diciendo en plan de que hace mucho tiempo que ya no soy rey. En algún momento de este camino has podido coger una manta vieja o algo parecido, pero nada más cubre tu cuerpo. Pandi todavía guarda el arma, la espada doble. ¿Tengo eso? Esa es la espada que cargaba... que Andra consiguió del ejército. Ah, vale. Tú aparte tienes una pequeña espada de hierro. La cojo, la espada esta de la roja, la dejo en plan detrás de mí. Andra, esto es tuyo. Ya lo cogerás cuando quieras. No es una cueva. Apenas hay cueva en realidad. Simplemente es un saliente al que habéis podido llegar fácilmente lejos del bosque. Como la C, ¿no? Algo así, sí. O sea, no le vas a perder de vista a Pandi en ningún momento. Si se va hacia adentro, no le vas a perder de vista. Me acerco y cojo la hoja. Cojo la hoja y pongo a intentar limpiarla, asearla un poco, entretenerme de alguna manera. Ah, y esto también. Saco la espada esta maltrecha. La clava en el suelo. ¿Hay suelo o roca? Es roca, roca. La dejo en el suelo también. La clava la roja. La espada cuarta vieja. En todo este rato que habéis corrido, no habéis comido nada. Tenéis mucha hambre ahora mismo, pero cazar no sería, no parece una opción. Aquí no deberíamos quedarnos mucho tiempo. Como el Giga, ¿no? El otro reino es el que estaba atacando, ¿verdad? El que ganó. A ver, Giga es el reino grande. Esta es la región de los Isur. Los otros serán los hombres de cuero. Los humanos de cuero. Los humanos, claro. Si los humanos empiezan a buscarnos de alguna manera, empiezan a seguir su camino para buscar otro sitio de conquistar, acabaran encontrándonos. Así que optaría por movernos a la primera luz del día. De acuerdo, pero debemos descansar. Yo puedo preparar algo con las pocas hierbas que encontremos. Sé cocinar hierbas. Si eso nos calma el apetito. No llenará, pero calmará. Pues adelante. Me levanto y voy cerca con cualquier hierba o ajo musgo. Si os habéis intentado esconder, no tenéis nada. Solo roca... Solo roca en el cielo. Debajo hay bosque, pero es de noche. Y no habéis visto un camino cerca. Entonces durmamos, descansemos lo que podamos y mañana busquemos algo que comer. De esa idea. De acuerdo. En ese momento, Pandi... Bueno, ¿dónde vais a dormir? Pues a un lado del otro. Al lado del fuego. Cuando os ponéis ahí al lado del fuego, notas, Pandi, algo frío. Algo frío en tu bolsa. Algo que está tocando tu piel, que está como muy frío. Vale, aquí la abro. ¿Qué hay? No, está todo lo que tú lleves. No lo sé. Si vas palpando, si vas tocando lo que hay, al final ves que hay una cosa que está muy, muy, muy fría. Casi, casi congelada, dirías. Pues no me hace daño. La saco. La gemma. Andran, está helada. Se la acercó para que la toque. La cojo, la miro, la palpo. No sé qué... Para ti no está tan fría, como parece que dice Pandi. Para ti simplemente está tibia. Entonces la noto normal. O sea, es como si se agiraba. No sé a qué te refieres. Está la gema, el isambrio. ¿Y qué? La noto extremadamente helada. A pesar de estar... Noche cerrada. Está muy fría. No sé. Guárdala en algún trapo, en alguna bolsa que tengas por ahí. Me quedo mirándola. ¿Me la puedo poner de colgante otra vez? Sí, cuando te la pones, el frío es muy intenso. Te arde el pecho. No puedes llevarla. Me la quito otra vez. ¿Ves que parece que cuanto más la acercas al fuego, más fría está? No me voy a quemar la pata. La cojo del colgante y la acerco al fuego. En plan, en plan, así. Parece como que las llamas la envuelven con cada paso que das en el colgante. Abro un trozo y la dejo en mitad de lo que pasa. Para poder cogerla. Ves como al principio no pasa nada, simplemente se queda ahí envuelta por las llamas. ¿Sabes que las llamas ya no salen todas hacia arriba? Parece que todas intenten pasar por la roca antes de subir hacia el cielo. Parece que todas la están envolviendo, pero no entran en ella, sino que rebotan de alguna manera. Y entonces, entonces la gema comienza a emitir un brillo, un extraño brillo verdoso. ¿Y es un verde que parece casi amarillo? No. Parece convertirse en un tono anaranjado. Un pequeño tono, un pequeño color, un matiz apenas de brillante. ¿Andral ves eso? ¿Andral puede ver todo esto ocurriendo en el fuego? Y entonces os parece que hay algo muy pequeñito, algo muy, muy, muy pequeñito sobre la gema. ¿Qué es eso? Andral, tú lo ves, ¿no? Cojo la hoja esta de estar callada, la espada vieja. La saco un poco de las ascuas. Le doy vueltas un poco, intenta que... Claro, está en el fuego, a lo mejor me quemo. Y luego... ¿Qué más si la toco? La cosita parece que está... La cosita sigue ahí, pegada. Si la miras bien, parece un bichito. Pero conforme lo ha sacado del fuego, parece que se está haciendo más pequeño. No entiendo qué está pasando. Andral, vuélvelo a poner. A ver qué es. Cojo y la dejo caer encima del fuego directamente. Pues durante al menos una hora, una hora de tiempo, esto va a estar así. El bichito va a ir creciendo y lo vais a ir viendo cada vez haciéndose más grande. El fuego continúa llameando, las lenguas siguen envolviendo esta roca. Y veis como muchas parecen entrar en el bichito. Y después de un largo rato, que quizá estéis en una pequeña duermevela que cebáis y abrís los ojos. En este lugar oscuro. Hace frío el exterior. De hecho, parece que las llamas cada vez calientan menos. Pero no porque se apaguen, sino porque algo parece estar tomando su calor. Este lugar, con este páramo, que podéis ver a vuestros pies cubierto de una niebla densa y blanca. Este lugar está cada vez más frío. Y finalmente, un proceso que ha durado una hora entera. ¿Veis que alrededor de la gema hay ahora una lagartija? Una larga lagartija envolviéndola, abrazándola. Quizá del tamaño de un palmo. Quizá del tamaño de la garra de pandi. Y entonces, en cierto momento, que supongo que habréis estado en silencio en esta vigilia. Vuestros párpados cerrándose por el cansancio. Y abriéndose de nuevo por el lugar en el que estáis. Entonces, en un momento, ocurre un pequeño estallido. Los troncos parecen apartarse. Algo parece sacudir y os sorprende. Os echáis un poco hacia atrás. Y el fuego se ha apagado. Pero aún así hay fuego. Aún así hay llamas. Hay cierto calor, cierta luz. Que brilla desde la gema con un tono amarillento. Y sobre ella, moviéndose de un lado hacia otro, en el aire, hay una pequeña criaturita. Una criaturita que se dirige directamente hacia pandi. Un pequeño reptil candente, como una salamandra, que parece no estar tocado por el fuego. Surge de la gema de Lysandri y la rodea todo el tiempo. De manera curiosa, la criatura está fría al tacto. Sus ojos son verdes y quizá algo humanos. Recuerdan a los de cierta mujer. Sonidos de gecko, de criatura. La voy a tocar cantando la cabecita. Está fría, está muy fría. Pero aún así siempre parece que las llamas lo envuelven. Pero está frío. Parece que te ha cogido cierto cariño. Le pongo la mano así. Se coloca y de nuevo está muy frío. Lo notas muy frío. Es como la gema. Es casi doloroso, pero lo puedes aguantar. Está como vueltecitas alrededor de la mano. Y entonces se sienta y se te queda mirando. De alguna manera, algo queda en tu cabeza. Puedes establecer un vínculo mental con él. Me está mirando la criatura. Sí, está mirándote a ti. Yo veo a través de ella. ¿Quieres establecer un vínculo? Sí. Adelante, lanza el conjuro. Tienes un más 10. Me perdí. Para que te salga mal ahora la madre del otro. Dos unos es salir mal. Vale. Sí, 10 más. Sí, o sea, perfecto. El vínculo es casi innato. Casi instantáneo. Simplemente, ahora puedes ver. Como si decidieses ver lo que ve la criatura. Pero no es como si puedes ver uno, una cosa u otra. Simplemente, las imágenes se superponen. Pero claramente, distingues cada una de las cosas. Distingues cada una de las cosas que ves tú. Y cada una de las cosas que ve la criatura. Ves que también puedes quitar este vínculo. Puedes simplemente ver solo lo que ve ella, solo lo que ves tú. O ambas cosas. Es así. András, me veo. O algo así. Te veo. Me veo. Qué curioso. Y en tu cabeza suena una única frase. Una frase con voz de mujer. Encuéntrala Dalí. Y dale la gema a András. Pandi. Perdón. Y nada más. Vaya. Y el bichito que hace se queda... Sí, se va a quedar contigo. Cerca de ti. Sí que puedo ponerme la gema. La gema ahora no está fría. Vale. Me la guardo en la bolsa. ¿Te lo vas a quedar? ¿Por qué no? Veo lo que ve y oí con lo que oye. Perfecto. Otra boca más que alimentar. Otra boca más que alimentar. Lo hubiera sido. ¿Tú qué comes? Y parece que va hacia el fuego. Y se queda alrededor del fuego. Como que comiendo. Intentando atrapar las llamas. Las pocas que quedan ahora. En el... Con la boca. Mira András. Solo come árboles. Árboles calcinados. O árboles quemándose. No, no. No parece que coma la madera. Parece que come las llamas. Las lenguas de fuego. Foguito. ¿Estás diciendo que ese bicho come llamas? Lo estás viendo. No sé. Nunca he visto algo similar. Mira que llevo bastantes años viajando. La verdad es que se parece a unas cosas que decía aquel hombre malo. ¿Qué? Ya te lo contaré. Bueno. Será mejor que... Que descansemos. Intenta que no haga mucho ruido. No vayas a calerte a alguien. Pequeñín. ¿Descansamos? Y la criatura se convierte... En un montón de llamas. En una lengua. De fuego rojo. Que va hacia tu bolsa. Y se introduce en la gema. Mira. A ver si me va a quemar algo. Todo está bien. Y de hecho... De hecho, si tocas la gema... Ahora está fría. Es como un Pokémon. Vaya. Es un Pokémon. Real de Pokémon. No te quemará nada de la bolsa, ¿no? Al menos mantendrá las pociones frescas. Por al menos cerveza. Ahora mirad cuántas pociones tengo, pero... Ninguna. Ninguna. Ya gastamos todo. Tenéis... 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 Una gran cantidad de nada. Bueno. Será mejor que... Que descansemos. Yo haré la primera guardia. De acuerdo. No voy a darme. Sí. En el sitio donde estoy. Me apoyo la lanza así. Me cuesta. Adelante. Hazme una tirada para la guardia. Con... Menos tres. La guardia es con sabiduría. Con menos tres. Porque has estado... Toda la noche... Cansado y... Joder, qué buena. Un nueve. Aguanta como un señor, ¿eh? Mirando al fuego. Simplemente... Te quedas... Con los ojos cerrados. Con los ojos... Parpadeando. Pero consigues aguantar. El humo va subiendo. ¿Se puede apreciar algo en lo que es el valle este? Se ha levantado mucha niebla. Así que ahora mismo no se aprecia absolutamente nada. Las estrellas, de hecho, parece que tampoco brillan mucho. Para mismo... Ahora mismo a tus ojos, en realidad... Solo ves la cueva... Y... Un montón de... De bruma. Apenas los picos más altos de las montañas. Termina tu guardia y después puedes despertar a Pandi. Hago así en la pata. ¡Ah! ¿Qué hace cojillas? András... ¡Uf! ¿Me toca? Lo mismo. Sabiduría menos tres. ¿Es wisdom? Sí. Madre mía. ¡Haz que la pienso! Por hacerme cojillas. El cansancio te puede y... Al final, alrededor del fuego... Te duermes. Que no suene música de batalla, por favor. ¡Pi! 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 Todo está oscuro. No sé... ¡Ay! Espérate, mierda. Le ha cagado una cosa. Solo un segundo, por favor. Que no pegaba ocho, pega dieciocho. ¡No vuelve! ¡Ve, a ti! ¡Ey, yey, yey! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Vale. A los del directo, no sé. El voice mode no funciona, entonces no lo voy a poner. Intenta poner tu la voz y ya está. ¡Hola! Solo hay oscuridad. Solo hay negrura. Un lugar completamente negro. No hay nada más. Absolutamente nada. Ni a tus pies, ni sobre tu cabeza. A tu derecha o a tu izquierda. Todo es negro. ¿Qué haces, Andral? ¿Estoy despierto? Todo se ve vivido. Como si fuese así. Intento... Mirar a mi alrededor. No veo nada de luz. Reitero mis palabras. Todo es oscuridad completa y profunda. Sigo... Intento caminar un poco. A medida que caminas... Parece que a tu alrededor hay contornos. No digo formas, digo contornos. Pequeñas siluetas de lo que puedes adivinar que en algún momento fue algo. Parece que estás pisando... En un bosque. ¿Noto la hierba? Pongo las palmas en el suelo. Cada vez sí. No hace falta. Con tus pies... La notas. Notas la hierba. Notas hojas muertas en el suelo. Notas el frescor y el frío que cada vez llega. De hecho ahora te parece ver claramente algunas ramas. Y que caminas por un sendero. Sigo caminando. Preguntándome dónde demonios estoy. Sigues caminando y cada vez que caminas parece que te pesa más el cuerpo. Cuando te quieres dar cuenta es porque estás vestido. No con ropas. Sino con una armadura zabache. Una armadura negra. De bellas proporciones. Placas. Y acero colado. De un metal... Exquisito. De una talla preciosa. Es la armadura de un rey Andral. Me miro las manos. Ahora la puedes ver. Ahora puedes ver esa armadura regia. No es tu armadura de combate. No es la armadura del rey fénix con la cual te lanzabas al combate. Pero es la armadura de la coronación. Y de hecho que ahora que tocas en tu cabeza... Notas tu corona. Una corona pegada a tu cabeza. En tus lisos y bien peinados cabellos blancos. Hay una corona oscura. Me la quito. La veo. No puede estar pasando. Sigo caminando con la corona en la mano. No me la quiero poner. Ahora... Hay una capa... Que suena y silba detrás de ti. Es la capa de los reyes. La capa que tus antepasados comenzaron a tejer. Y que por cada rey... Se añade un retal de la misma tela dorada. Sigues caminando. Con todo esto. Y cuando te quieres dar cuenta. En este bosque claramente oscuro. Claramente frío. Claramente vislumbrado. En tu otra mano... No. En la mano donde llevabas la corona ya no llevas una corona. Ahora sostienes una espada. Una larga hoja de ébano. De un color oscuro que parece atrapar cualquier luz. Es la hoja del monarca. La hoja de la coronación. La espada con la que juras. La corona vuelve a estar en tu cabeza. Me la vuelvo a quitar otra vez. Y suelto la espada. Y la corona también. Sigo caminando. Sigues caminando. Y el bosque sigue igual. Cuando te quieres dar cuenta. En tu mano hay una espada. Y en tu cabeza una corona. Tras de ti la capa de los monarcas. La armadura suena. Ahora ves claramente. El sonido. El repicar. Y entonces... Llegas... Hasta un lugar... Donde hay una densa niebla. Una niebla gris. Una niebla... Que se mueve. Y danzan pequeños círculos alrededor de la bruma. Una niebla densa. Que te cuesta atravesar. Como si te empujara hacia atrás. Pero sigues caminando. Espada en mano. Y con la corona en la cabeza. O sigo caminando. Si veo que me cuesta. Clavo la espada en el suelo. Y me apoyo con ella. No hace falta. Simplemente es como si caminases en un río. De poca corriente. Pero... Hay fuerza. En esa niebla. Hay presencia. Y caminas hasta llegar... A algo. Hay algo en el suelo. Hay algo más allá de la bruma. Algo que está en el suelo. Que se mueve frenético. Que respira. Bien, hay alguien. Frente a ti. Habla. Cuando la... Una bruma parece disiparse un poco. Y frente a ti... Ves a Andral. Ves a Andral Solomari. Con una simple camisa. Y unos tristes pantalones. De por diosero. Con el pelo revuelto. Y cortado de mala manera. Ves a Andral Solomari andrajoso. En el suelo. Con la cara cubierta de lágrimas. Ves a un Andral. Ves a alguien que en tu pasado. Hubieses pensado que no es más que un... Cobarde. Alguien que... No merece vivir. ¿Qué significa todo esto? Me quito la corona. Arranco la capa. Tiro la espada. Intento quitarme la armadura. Mátalo. ¿Quién no ha dicho eso? Una voz detrás de ti. Me giro. Te lo pregunto en verdad, Andral. ¿Quieres girarte? Sí, sí, sí. Bueno, lo esperado. ¿Quién demonios eres tú? Mátalo. ¿Por qué debería de matarlo? Mátalo. Mátalo. Y volverás a ser rey. ¿Por qué querías ser rey? Ya no hay nadie. Ya no hay reina. Ya no tengo súbditos siquiera. La gente me ha olvidado. La gente piensa que soy una leyenda. Estás solo. Vestido con tan solo... Unos... Unas calzas. Ya no tengo nada encima. Todo a tu alrededor ha desaparecido. Todo. Todo. Menos la niebla. Sigo caminando. No. No puedes caminar. Porque frente a ti hay un abismo. Frente a ti... Lo que hay... Es un gigantesco acantilado. Un gigantesco acantilado. Que muestra un lugar oscuro. Un lugar... Un páramo olvidado y abandonado. Un lugar donde la guerra y la muerte... Se han cobrado a la mismísima existencia. Un lugar sin esperanza. Es tu reino. Es. Perdón. Es la región... Joder, ¿dónde tengo esto? Es la región de Drenadar. El lugar donde tu castillo... Inmenso e inconmensurable... Estuvo hace mucho tiempo. El lugar... Donde reinaste... Con fuerza... Antes de que ocurriera... Aquella desgracia. Y al fondo... Flotando en un mar oscuro... Ves tu palacio... Tu hogar... Ves la sirobiela... El nombre... Que se dio... A tu castillo. Está flotando. En un... En algo que jurarías que es agua oscura y negra. Pero sí. La sirobiela flota. Y en ese agua... Hay cadáveres. Cientos... Y miles de elfos ahogados. Decenas... De grandes barcos destruidos. Y sobre todo... La niebla. Mira... Uy... Mierda... He borrado lo que no tocaba. Perdón... 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 ¿Qué demonios es todo esto? ¿Qué es eso? Perdón... Es que para quitar una cosa... Tengo que borrar la otra. Ha desaparecido. Y la niebla vuelve... A cubrir el castillo... Y todo lo que tenía. Y entonces... Ves a tus ejércitos. Ves a los ejércitos del rey fénix. Con las armas en alto. Pero no están luchando. Están levantando un cuerpo. Están levantando un cuerpo gigante. Un cuerpo... Del tamaño de un castillo. Y ese cuerpo... Porta las ropas... Con las que enterraron... A tu madre. Ese cuerpo... Que comienza... A acercarse hacia ti en procesión... No es más que un esqueleto... Que se me ha descolocado. ¡Perfecto! ¡Coño! O sea... Pero es... Es el cuerpo... El cuerpo es gigante... Un momento... Y abajo... Es que esto es un asco... Ahora... El cuerpo es gigante... Y hay soldados... Levantando... Hay muchos soldados... Muchos soldados para levantarlo en procesión... El esqueleto con las ropas de tu madre... Se acerca hacia ti... En esta loma... En esta loma... Y te mira... Con una especie... Con una mezcla... De dolor... En ese cráneo esculpido... En esas ropas muertas... Y entonces... Un líquido negro... Una oscuridad profunda... Empieza a salir... De su boca... Y de sus dientes... Y de su nariz... Y de sus ojos... Y vuelves a estar... Solo... Y vuelves a estar... Sobre la niebla... Rodeado de absolutamente nada... Y frente a ti... Ves... A Silmaron... Tu canciller... Aquel... Que tomó el reinado... El segundo rey de los Isur... Aquel... Que reinó después de Andra el Solomari... Pero envuelto en niebla y oscuridad... Con una tez blanca... Y una hoja rota... De... Icor oscuro y negro... Lo último que hace... Es plantarse frente a ti... Y decir... Y decir... Solo... Mariii... Silmaron... Solomari... Vuelve... A tu reyno... Y no.. Reclama la corona... Del monarca verdadero... Pero, dame muerte en mi suplicio. ¿Sigues vivo? ¡Sólo morí! Me tapo los ojos de los gritos. O sea, los ojos digo yo, las orejas, perdón. Y una nube negra te envuelve, saliendo de él, una pesadumbre y un dolor que te empuja más allá de la colina, más allá de la niebla, más allá de esta profunda oscuridad. Ahora no veo nada. Sí, ves a Pandi. Me despierto de golpe, ¿no? En plan de... La guardia. Andra, me he dormido. ¿Estás bien? ¿Qué demonios le has echado a esas hierbas? No hemos comido nada. Da igual, déjalo. Necesitas desayunar. ¿Qué? Ahora puedes ver claramente la cueva y, de hecho, el bosque. La niebla parece haberse disipado un poco y las estrellas brillan ahora menos, lo cual puede significar que los arcos de luz van a levantarse y un nuevo día va a comenzar. Deberíamos movernos. Intentaré contártelo todo por el camino, a ver si, de alguna manera, no piensas que estoy loco. Todos estamos un poco locos. Bajemos a desayunar. Todavía quedaran unas horas para el día, pero sí, simplemente, descansaréis último rato. No, no tenéis cosas que recoger, descansaríais un rato y comenzaríais. ¿Cómo lo remarca? Voy a recoger mis rocas. ¿Y comenzaríais a caminar? Cojo mis piedras. Camináis hacia el este, ¿no? En la misma dirección. En la que veáis. Sí, huyendo de allí, ¿no, Andral? Os doy un momento para que habléis. Andral, seguimos hacia el este. Seguimos escapando, por nada decir huir. Podría que... ¿Hacia dónde está Andral? La región de Drenadar, sí, porque sabes dónde ha ocurrido la batalla. La región de Drenadar se encuentra a unos 10 días de viaje al noreste. O sea, tendríais que ir hacia el este y hacia el norte. Porque la región en la que estáis, o sea, la región de Drenadar, colinda con el mar. Con el océano. ¿Qué me dices si te dijera que fuéramos a mi castillo? O lo que quede de él. No tenemos mucho a dónde ir, así que yo te sigo. Creo que allí me espera un viejo amigo. Yo... Te sigo porque... Leí unos libros en la catedral donde me crié. No me digas más. Historia de Andrés Solomari, el rey Fénix. Algo parecido. Lo escribí yo mismo. ¿Oh? Aunque no llegue a acabarlo, parece ser. Pues seguiré el autor. ¿Hacia dónde vamos? Hacia el noreste, ¿no, Ángel? Hacia el noreste. Un bichito así que se llama Ángel. Sí, el noreste. Ahora sí que tenéis hambre. Ahora sí que... Hay que comer. Tenéis, de hecho, menos uno a todas las tiradas de fuerza y de destreza. Por el cansancio. Ni tenemos de cazar algo. No hace falta que caminéis... No hace falta que caminéis mucho. Bueno, no. Perdón, perdón. Vosotros. Yo no soy muy pequeño y hábil para cazar. Yo puedo intentar cocinar las hierbas que te dije. Aunque si combinamos las dos cosas... Hagamos una cosa. Busca tu hierbas, fruta, pizzas, lo que sepas. Y yo miraré de cazar algo. En las locas no crece fruta. Algunas gallaras, arándanos, cosas así. Miraré. Nos vemos aquí en... ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo se mide el tiempo? Porque la métrica... No hay sol tampoco. Narramos el... Vamos pasando un poco rápido. Simplemente sí. Podéis llegar a recoger el total para una ración para cada uno. Y gracias. Entre hierbas de mal sabor y alguna ardilla maltrecha. Algún pequeño topo del suelo. Nada más. Nada más. No eres un gran cazador, Andral. Para ti te cazaba la gente. Ya, ya. Y te quitaba las espadas. Pues finalmente llegáis y seguís caminando después de esta pequeña comida que de alguna manera no os ha llegado a saciar y seguís con ese penalizador. Continuáis avanzando. Andral simplemente cubierto por una manta, ¿eh? Andral sigue desnudo. En pelotas, en pelotas. Desnudo por una manta. Ya cojo la manta y me la pongo en lo que es la cintura. Ponto una rleilla en la tés. Llegaréis hasta, pasará este día y llegaréis hasta el inicio de las mesetas. Las mesetas son, como bien veis, la parte norte, la parte más al norte del reino de Yiga. Está formado por mesetas de roca yerma. Sobre las mesetas no suele haber nada. Pero debajo de ellas, en la parte baja, es donde se han ido montando caminos. En donde ha ido gente montando senderos. Y ahí es donde, aunque se llega tarda más, ahí es donde suele haber vida y fauna. Habéis, sí que es verdad que habéis seguido caminos. Es decir, nunca viajáis sin un camino. Para viajar de un lado para otro siempre hay caminos. Pero poco habitados. Y de hecho poco protegidos. Cuanto más tiempo pasa desde que un camino es frecuentado, Más tiempo ha pasado desde que los clérigos lo bendijeron. Y por lo tanto las bestias todavía pueden colarse. Los caminos en los que estáis de momento son muy... Algunos son muy yermos, pero llegáis hasta un lugar en el que veis que hay mucha pisada. Podéis incluso llegar a imaginar que por ahí han pasado las caravanas de refugiados. Que volvían desde el oeste. Andral, yo creo que deberíamos de seguir por estos caminos. Encuentraremos comidas de mejor calidad. ¿Con qué pretendéis pagarla? Pazarla. Sí, de alguna manera es... No nos queda opciones. O recolectarla. Lo mejor que podemos hacer es eso. Sigamos por ahí. ¿Seguiréis por la parte alta o por la parte baja? La baja, los caminos. ¿Los caminos a van en ambas? Transitados. A ver, los caminos transitados, que ahora mismo no veis a nadie. O sea, en general no vais a ver a nadie. Los caminos que suele utilizar la gente en general es la parte alta, pero porque tienen provisiones. Aún así la parte baja, la parte entre las mesetas, entre estas llanuras, esa tiene más vida y también tiene caminos. Se puede ir por ambas. Es una tontería pensar por cuál se llega antes, porque no se puede saber algo así. Vamos por la parte baja. Y comemos. Sí, de alguna manera. Pues en la parte baja vais a encontrar algún que otro animalito. Algo como esto. Pegados a las paredes, entre otras cosas. Casi todo lo que hay aquí abajo son una suerte de moluscos o cetáceos. Son animales de concha y caparazón. Siempre por las paredes. Patitas pegados con sonido quitinoso. Hay también hierbas y plantas. Estas criaturas no se alejan de vosotros. No parecen temeros mucho. No saben lo que es un enemigo de alguna manera. No, simplemente están por ahí chupando los líquenes o tomando de las aguas que pueden caer. Ojo uno. ¿Piensas que esto se puede comer? Si se mueve, sí. Lo toco así un poco. Es como un móvil o algo así. Algo así grandote, no muy pequeño. Matable. Tabaño mis dos palmas, ¿no? Algo así, sí. Algo así. Qué pedazo de charraco, ¿eh? No probémoslo, pues. Me siento, pequeño amigo. Ya es casi... Un poco de fuego, ¿no? No le haga mal. No, no. Al menos cocinarlo de alguna manera. Ojo lo que viene siendo la cola o lo que tenga detrás. Has dicho que hay unos cuantos, ¿no? Hay bastantes, hay bastantes. Pero al ver que ha matado a uno, algunos se han ido. Pero todavía quedan, todavía quedan. Voy a buscar dos. Es algo así. Bueno, pues vamos a hacer fuego. Pandi puede hacer fuego ahora cuando quiera. ¿Con tu amiguito? No, no. Sin el amiguito. El amiguito consume fuego. Pandi lo hace. Hijo de puta. Pero no tengo que gastar 10 de manada, ¿verdad? No, no, no. Ah. Es como un pequeño truco. Puedes hacer simplemente fuego en un lugar. Si te concentras. Si tienes tiempo. Podemos... Pero no lo puedes hacer en batalla, ¿vale? Solo lo puedes hacer si tienes un tiempo para hacerlo. Gran calentar y ya. Algo así. Andral, vamos a poner... A preparar el fuego. Mira, pon maderas aquí. No hay madera aquí abajo. Lo máximo que podéis hacer es un montón de ramas húmedas. O hojas marchitas de un color purpúreo. Es que no va a hacer fuego si está húmeda. Mira... ¿Recuerdas a Timothy? Sí. Mira. No, ya se lo hiciste la noche anterior. Cuando en la hoguera, en la hoguera la encendiste tú. Vamos a ver. Eso se calienta. Algo... Ahí... Algo... Algo te... Algo te... ¿Te das cuenta, Pandi, cuando has dicho... ¿Recuerdas a Timothy? ¿Tú te acuerdas a Timothy? Andral, ¿tú te acuerdas cómo luchó Timothy? Estoy ahí haciendo fuego. Con bravura y coraje en tuya. Aunque un tanto... Pirómano, diría yo. Exacto. Pero... ¿Con qué luchaba? Simplemente... Fía así y sacaba fuego. Timothy creaba espadas de fuego. Debí blandir una hoja, pero no estaba... No estoy... No estoy seguro ahora mismo si era... Una hoja física. No quiero gastar maná, Debí. Vais a descansar ahora. Pero sí, da igual. Puede ser narrativo. Lo puedes hacer y ya está. Creo que hacía algo como... Esto. Acabaste de crear una hoja, hijo de puto. No, tiro... Dos de seis, ¿eh? Dos de seis, ¿eh? Uno para la duración, otro para la longitud. Lo tengo que tirar... No, no, no hace falta, no hace falta. Lo vas a hacer, lo vas a hacer. Es narrativo, es narrativo. Si no hace falta, no lo vas a hacer y ya está. Dos de seis para la hoja. Bueno, lo puedes. No, pero es que... Bueno, no, pero es que se está mal puesto. Bueno, ya te lo apañaré. Le sale una espada algo endeble. O sea que después de dos golpes desaparecerá. Veinte centímetros de espada. Te llamas azules, vibrantes. Es para azules. Habría estado bien usar eso en batalla. No sabía hacerlo. Ya veo, ya. No pasa nada. Más dale tarde que nunca. Ceremos. Hace un palo y atraveso al bicho. Yo pongo en el fuego. También comemos uno y medio cada uno. Pues el primero que lo muerda va a vomitar instantáneamente. ¿Quién ha sido el primero? Andral, supongo. Pues Andral comienza a vomitar. No, 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 no. Espera, 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 espera. Tengo que mirar una cosa. Me pone efecto venido. No. A ver. Vale, vale, vale. Dale ideas. Andral, tú comienzas a comer. Y cuando Pandi lo come, vomita. El sabor es nauseabundo. El sabor es vomitivo. No, no, pero es que no puedes comer. Es imposible que te lo metas en el cuerpo. En cambio... Ah, yo no lo mito. En cambio, no, a ti, Andral, no te sabe a nada. Literalmente a nada. O sea, es como si estuvieses comiendo aire. No te sabe a nada. Pero me sacia. Parece que sí. Pero Pandi es incapaz de comérselo. ¿Estás diciendo que no te lo puedes comer? Pero no tienes papilas gustativas. No sé. O como se llame en el segundo. ¿No tienes lengua? No sabe a nada. Absolutamente nada. Mira. Sabe a todo menos a nada. ¿Te vas a comer los tuyos? Me comeré lo que comen ellos. Toma. Cojo lo que es la cabeza del bicho. Sí, sí. Mete los dedos. Como un camerejo. Tú los puedes comer sin problema. Entro el caparazón y voy cogiendo un trozo. Mientras miro a Pandi chupar musgo. Para ti están. Pandi, chupando musgo, no vas a conseguir una relación. Andral, recuperad. O sea, ya no está en el estado cansado, pero Pandi sigue muy hambriento. Yo quiero buscar musgo. No hay nada que puedas comer aquí abajo. ¿Quieres intentar otra vez? No, 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 no. ¿Escuchas el tan repelo? Si le puedo ir a otro bocado. Va a pasar exactamente lo mismo. Vale. De hecho, simplemente acercarte a la boca, el olor es tan asqueroso que es que es imposible meterse eso. No sabe a nada, no sé de qué te estás quejando. Es como comer un cadáver podrido. Es asquerosísimo. Muy bien, pues llega la noche y esta noche dormiréis. A la mañana siguiente Andral está bien. Y Pandi tiene menos dos a fuerza de estreza, menos uno a lo demás. En algún momento el familiar ha estado comiéndose el fuego y después ha vuelto a la gema. No hagas eso dos veces que te comería a ti. Ah, pensaba que se lo hacías al bicho. Da igual, el bicho se ha dado por aludido. Se te queda mirando con cara de... Se chupa el ojo ahí. Buscamos algo que comer. Sigamos para adelante. A unas malas podemos volver a por los bichos estos. No, 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 no. Continuáis un día más caminando. Recuerda que dan diez días y lleváis. Este es el segundo que camináis. Y... Y nada, no parece haber comida en absoluto. Solo estas criaturas de un lado hacia otro. Ah, de hecho, vamos a pasar a las llanuras. Solo estas... O sea, tu pelo es comestible. Solo estos... Estos criaturas... ¿Qué? Tu pelo es comestible. No, frío, la verdad. Jo. Solo hay... Solo hay... Solo hay... Por las paredes. Estas son plantas. Hay plantas. No tiene pinta de poder comerse. Sí, hay plantas. Hay plantas que son... Hiedras y... Y setos. Hazme una tirada de discernir a realidad. Los dos, si queréis. Y reza, para que te salga bien. Joder, bien hecho. En algún momento vas a ver un árbol. Un árbol que ha caído de arriba. De lo alto de la meseta. Ese árbol no es de ahí abajo. Tendrá madera. Y hojas que son más comestibles aún. Y cuando llegas desesperado y hambriento a las hojas, ves que hay... Hay algunas cositas sobre ellas. Cositas amarillas de un color dorado y anaranjado. Cositas pegajosas. ¡Otra! ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¡Todo mono! Por favor. ¡Eso guéatelo! A veces te digas ahí en otro sitio también. Tengo un Excel con toda la hoja. La fauna y la flora. Tiene que consumirse como una ración. Debe ser algo así. Esto es algo más pequeño que los otros. Hay varios pegados a las hojas de ese árbol. Esas hojas, todas las hojas están como pegadas con algo que parece cera. ¿Como cuántos hay? Si buscas bien, te vas a agenciar, te vas a hacer un pequeño banquete. Los bienes te van a pasaciarse del todo. ¿Qué se supone que son esos? Andral, esto da miel. ¿Miel? No, no hay miel en este mundo. Lo pone en el texto. ¿Ah, sí? Ah, pues lo pone en el texto. Sí, lo pone ahí. Vale, pues es miel, es miel, es miel. Andral, esto da miel. Pero no hay abejas en este mundo. Ahora hay caracoles que dan miel. Hay caracoles que dan miel. Y hay abejas que pone que caen entre ellas. Cojan uno y... ¿Se mete dentro si yo doy un golpecito? No, no puede meterse en ningún sitio. No puede meterse en la concha. Es un trozo así como de panal. ¿Esto se come? Eh, sí, claro. Tú has probado, Andral. La miel de Honeygall a veces es como un plato rico. Plato de valor. O sea, es una cosa que... A ver, me he dicho en plan de Andral, tú conoces el Honeygall. Ah, son Honeygall. Son criaturas... O sea, algunas criaturas de estas son fauna local que conocéis. Claro, pero igual sí que he visto la miel. Sí, sí. Pero no he visto el animal. Son raros, son raros, son raros. La gente hace granjas de esto, pero... Un joya o así. No sabe absolutamente nada, Andral. Si a ti te gusta. Es maravilloso. Tiene el mismo sabor que los otros. Cojo todos los que puedo y me lo voy a poner en la bolsa. No se puedo. Estás tan ansioso que te vas a comer y te va a quedar uno o dos. Te pueden quedar dos raciones de Honeygall. Pero vivos van a estar escapándose y moviéndose. ¿No tienes un trapito? No, bueno, hay una granja de Honeygall. Sí, pero las granjas es una granja en un edificio, vaya. No en una bolsa. ¿No tienes un trap o una tela donde meterlos? Tengo... La bolsa. ¿Es que te van a escapar? Lacerlo. Es inmortal y la rompe. Nada, te puedes llevar dos Honeygalls. Y ya te quitas los estados de cansancio y todo perfecto. Bueno, pues ya has comido, ¿no? Podemos seguir. Ah, sí. Está Tom Pacha el cabronazo este. El oso a la mierda. No me vendría mal cerveza, pero sigamos. Pues continuáis caminando. Y de nuevo no hay mucho. A no ser que queráis pararme para decir algo, hacer algo, yo continúo. No, sigue, sigue. Sí, tú puedes comerte básicamente cualquier animalito que veas por ahí. Y Pandi, pues tiene los Honeygalls. Toco la gema y le digo, eh, chiquitín. Sale el bichito. Le digo, ¿puedes hacer que no se escapen estos dos? Señalando a los Honeygalls. Hace, 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 lo mira, los mira, te mira, hace como un pequeño gesto y se queda como, o sea, se llega hacia el Honeygall y le da golpes, le golpes en la barriguita para que baje hasta que se tira y se cae el Honeygall y así, así con los otros dos. Digo, muchas gracias. Y cierro la bolsa. Vas a estar todo el rato con la bolsa moviéndose, ¿sabes? Además, los Honeygalls en el mismo sitio donde están los libros y todo esto ahí, pegajoso. Ya estaba, ya estaba sucio, ya estaba sucio. Y llega la noche. Y en esta noche, cuando vais a acampar, veis que en una caverna cerca, en una cueva, hay como lo que sería en la pared izquierda, en el muro de la izquierda, hay una luz. Hay la luz de lo que parece fuego. Ander. Mira, ahí parece haber un fuego. No creo que debiéramos acercarnos a nadie. Y menos tal y como voy yo ahora y como estás tú. Deberías pegarte al menos un baño. Estás hecho polvo. Pues lo como siempre. Pues ese es el problema, que hueles como siempre. No, pero no vamos a ninguna gala. Creo que podemos acercarnos sin problema. Podemos pedir ayuda. Vamos a ver si viene ahí por ahí. Y que te den unas ropas. No creo que vayamos a ir unos desconocidos y le digamos, dame ropajes. Y te lo que va a llegar. Seguís avanzando y de pronto, antes de llegar, escucháis voces. Tres voces. ¿Lo escuchas? Sí. Sí. Es gente. Antes de llegar... Dicernir la raíz. Adelante. A ver si vemos algo. Ver no vais a ver desde donde estáis. Podéis escuchar. Andral, pues tres voces. Dos femeninas y una masculina. Y ahora que estás aquí... Bueno, no. Te parece ver que el fuego parece ser una pequeña hoguera. Escuchas el crepitar de unas llamas. ¿Qué hacemos? ¿Nos acercamos? Yo creo que sí. Quizá tengan algo... Igual te pueden dar una tela o algo. Para taparte el certerro. Mejor me abrocho esto. No vaya a ser que... Que se asusten. Sí, exactamente. Vamos para allá. Claro. Vamos. Y caminéis sin... Sí, ya está. Sí, decimos... Disculpad. Hay alguien ahí. Las voces se callan. ¿Has oído eso? Ve a ver quién es. Y entonces aparece... De pronto, así, rodando, de hecho. De fuera. Aparece una sombra. Y de pronto se levanta y os apunta con un arco. No hacemos nada. No hacemos nada. Simplemente... Hola. Estamos buscando... Ayuda. Para... La ropa de este. Son unos pordioseros. Unos pordioseros. Unos pordioseros. Unos vagabundos. Un poco hace falta insultar. Silencio. ¿Y qué quieren? Simplemente... Compañía. Juego. Buscamos un calor y... Un lugar donde pases la noche. Para mi amigo. ¿Evintrales? Si lo quieres llamar así. Mira a Andral. Si lo quieres llamar así, sí, sí. Somos evintrales. Evintrales. Bueno. Son las mesetas. Pueden venir. Pero que dejen las armas a la entrada. Ya habéis oído. Las armas a la enterrada. ¡Qué perrisita! Cojo y dejo la... La dejo apoyada en la pared. Dejo la espalda corta vieja. No, la dejas tú. La... 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 La gata... ¿Te das cuenta, Andral? Que te... Que te mira el... El cuerpo simplemente cubierto por una manta. Y parece... Te parece que ronronea. ¿Te ocurre algo? Te mira ahí. No, no. Rápido, deja eso ahí. Rápido. Sí, sí, sí. Claro, bueno. Me dejo la espada ahí. Cuando llegue... Y entonces llegáis a... Al interior. Es como la anterior. Es una cueva muy... Muy poco profunda. Tiene una pequeña hoguera. Chisporroteante. Sentados alrededor... Hay dos personas. Un hombre... Y una mujer. Parece a lo hoy la de orzo. Son... Los dos son elfos, ¿eh? Los dos hombres son elfos. O sea, el hombre y la mujer son elfos. A ver si tiene sentido. Estamos viendo. Evintrales. Pero habéis venido desde allí. ¿No vais en dirección contraria? ¿Contraria qué? Pues... No le entiendo. Los refugiados van hacia un lado. Nosotros hacia el otro. Acercaos. Acercaos. No os preocupéis. Esquirda es un poco... Picajosa a veces, pero... ¿Quién es Esquirda? La cazadora se sienta y coge un trozo de carne y comienza a morderlo y a lamerlo. Me quedo mirándola en plan de... Disculpad. Disculpe. Yo me llamo Lemion. Espera, lo voy a ir poniendo. Y esta es mi... Dolamion. Mi mujer. Aegea. Perdón. ¿Puedes... ¿Puedes repetir? Ella es Esquirda. Yo me llamo Lemion. Y ella es Aegea. Un placer, dice mientras se limpia la boca. Está tomando sopa. Hace... Hace tiempo... Bueno, hace tiempo. Hace poco conocíamos a una Aegea. Bueno. No es un nombre poco común entre los elfos. Ya, desde luego. ¿Hacia dónde vais? ¿Viajáis por algún trabajo? ¿Alguna misión? Vamos de camino a... ¿Cómo se llamaba el sitio este? Drenadar. La región de Drenadar. Vamos de camino a... Drenadar. La región de Drenadar. A Drenadar. ¿Sois refugiados entonces? No. Allí es donde han ido todos. ¿A Drenadar? Sí, a la... Es una región insignia de... De los Isur. ¿No lo sabes? ¿Dónde has estado metido? En una cueva, en un castillo, en un árbol, en un río. Típico de Mintrales, ¿no? Siempre nos metemos en los sitios más difíciles. Ah, ¿cómo va la guerra por allí? La guerra ha sido... Un desastre. Pues... Pues... Va como lo veis a él. Sí. Esquilda, ¿no tenías por ahí una muda de sobra? No quiero darle mi muda. Esquilda, está desnudo. No le dejes... Ay, hostia, punta. Que en el... Que en el directo no se ven los tres. Ahí va. No, no le he liado. No más de lo normal. No quiero darle mi muda. Dale tú tu ropa. Nosotros no tenemos más ropa. Esquilda, dale la ropa. Te saca una sencilla camisa. Que te viene algo estrecha. Y unos pantalones. Con un cinturón... De cuero muy rústico. Como si hubiesen cortado a mano. Muchas gracias. Es preciosa. Me quito la manta. No dejo caer. Me pongo los pantalones. Ves que se pone roja debajo del pelaje y todo. Me pongo la camisa y todo. Bien, pues podéis quedaros con nosotros y compartir nuestro alimento. Nos va bastante bien. Los refugiados no tienen mucho dinero, pero son lo suficiente como para pagar algún evintra. de vez en cuando. Se agradece muchísimo. La cena. Hay una marmita llena de un guiso en el centro de la hoguera. Un guiso que huele exquisito, huele muchísimo, huele muy bien. Preguntamos si podemos coger un poco. Sí, o sea, os ofrecen sus cuencos porque ya han terminado y ya la están dando cuenta de la carne. Uff, muchas gracias. No comemos, comemos. Hace poco comí unos bichos. No te sabe a nada el guiso. Ah, Dios, ¿por qué no me sabe a nada de nada? Me lo como en plan de... No habréis comido... No habréis comido a Iriax, ¿verdad? Andrade, esto está buenísimo. ¿Los qué? ¿Los qué? ¿A Iriax? ¿No te referirás a unos pequeños caparoncitos que se mueven con muchas patas? Joder, ¿pero de dónde sales? Andrade, eso está asqueroso. No me lo recuerdes. ¿Teníamos hambre? ¿Yo comí? A la callita le dan unas arcadas, de solo pensarlo. Ah, joder, es que es un poco guarro este hombre. Y sigo comiendo. Parra, parra, alguien que va desnudo. Por supuesto que es el gran guarro. Lemión se ríe. Me quedo mirándola en plan de... ¡Ay! Nah, no le hagáis caso. Es muy testaruda a veces. Tendríais que ponerla en un barreño con agua. Veréis lo que hace. ¡Ya estamos otra vez! Yo me meto en un barreño una vez al mes. A Egea entonces se queda como cerca de Lemión y se apoya así. A mi amigo peludo también le cuesta meterse en el agua. Una vez al mes. Es sano. Bueno. ¿Cuántos días tiene tu mes? Los baños son cosa de la gente que puede permitirse una casa. Los meses. Espérate un momento, es que me ha hecho gracia. O sea, un mes tiene 100 días. Cada mes tiene 4... O sea, cada año tiene 4 meses. La puta madre. Ah, no, perdón. 3, 3, 3. Son 3, son 3, son 3. Perdón, perdón, perdón. El mes de la oscuridad, el mes de la luz, el mes de la voz. Son 3 meses. 3 meses de 100 días cada uno. A ver, un baño, un baño, pero cuando hay un río hay que llenarse de esa esencia. Bueno, porque hemos pasado por uno. Tú eres mago, ¿verdad? ¿Qué, yo? Sí. Bueno, lo he imaginado por esa vara que tienes. Así es. Entonces veis como Egea y Lemion agacha así un poco la cabeza. Había un mago en nuestro grupo, pero... No, no lo consiguió. Vaya. Nosotros... ¿Cómo se llamaba? Darin. Un enano. Vaya. Nosotros también hemos perdido gente. Sí. Perdimos amigos. Es duro, pero es la vida que hemos elegido, ¿no? Hemos vuelto a la madre naturaleza. Más bien... Es un diferente. Ego. Bueno, podéis quedar... ¿Puedo otro? Otro cuenco, digo. No queda mucho más, ¿eh? No han hecho mucho más. Te da para medio cuenco y ya se acabó. Teníais hambre. Debéis de haber salido muy mal parados y habéis salido sin raciones. Bastantes. Bastantes. Salimos corriendo y... Un cambio de identidad, ¿eh? No. Te hago... Te hago así... Pandi. En plan de en un costado y te digo que... Me dejes un momento la bolsa. ¿Para qué la quieres? Dame uno de esos bichos. Pero es una relación entera. Te has comido. Dame uno. Que no es para mí. Dámelo. Cuando abres la bolsa está la lagartija empujándolos todavía. Ahora los tiene como abrazados. Los está como apretando contra el suelo de la bolsa. Y ellos ya se han dejado de mover. Necesito uno. Yo cojo uno. Cuando acercas la mano como que... Digo, no, que necesito uno. Lo cojo. Salido de André. ¡Oh, un Hunigol! Me acercó a la... ¿Cómo habéis encontrado Hunigols aquí? Íbamos por un camino y cayó... Y había un árbol ahí. En medio. Parece ser que... De a lluvia, viento, cualquier cosa de estas. Hace tanto que no los pruebo. Es el que me ha dicho. Si les pones un poco de azúcar sobre la cabeza se vuelven muchísimo más dulces. Y va a dárselo a la cazadora que me ha dado la ropa. Ah, eso lo ha dicho a Egea. Mira, bueno, pero... La cazadora está comiendo ahí la... Pues había un árbol lleno de anillos. Se lo hace... Hago así, pandi, en plan de... Dale el otro. Ah, pero le has dado al Hunigol a quién. Yo me he sentado... Me levanto y me acerco a la cazadora y le digo... La zona es pequeña, ¿eh? Ah, pues simplemente... Te mira y... Te mira con... No lo necesito. No tengo hambre. Y vosotros no necesitaréis más si no tenéis ninguna provisión. Es una muestra de pago por la ropa. No quiero pago. Ha sido un favor y ya. Vamos, debe haber alguna manera que te lo pueda compensar. Carisma... Carisma... Tirar de carisma menos dos. Pero bueno... Carisma, ¿qué es? Char. Ah, carisma. Cuatro. Cuatro. Ya va a su ropa. Cuatro es... Guardadlas, inconscientes. Os moriréis en los caminos, seguramente. Si sois así con la comida... Termina de roer su hueso y se levanta. Andral quería ser amable y agradecerlo. Hay que ser... No, dice Lemion, no os preocupéis. Esquirda... Es muy desconfiada con los... Con los desconocidos. Ya veo, ya. No hace falta que me lo jures. ¿Qué pasa con el júningor? Que es muy importante. Quedaoslos, quedaoslos, por supuesto. No queremos... Nosotros nos sobra la comida. Cogemos mucha en... De donde venimos. Bueno. Cogemos la que pudimos en Drenadar. Pagamos... Vamos bien de trabajos últimamente, como ya hemos dicho. Que no sea por el gesto. Me da Andral el júningor. Y digo, chiquitín, aquí tienes. Se lo hay. Lo coge. Entonces se levanta y va hacia el fuego. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es esa criatura? Nunca había visto nada parecido. Tampoco, pero se alimenta de fuego y me ayuda. No lo sé. Es que Hirda lo mira así como... Y vuelve a sus cosas. ¿Y cómo se llama? No le he puesto nombre. Chiquitín. De momento. Se quedan como mirando embelesados. En algún momento Lemion le dará un beso a Egea en la cabeza y tal. Estarán ahí como acurrucaíos. Se deben entrar eso y los dos, ¿no? Los tres. Debes suponer que sí. Claro, claro. Se deben entrar eso. Sí, no. Estar escuchando. Sí, sí. Y... Está silenciado, José. ¿A dónde os dirigís vosotros? Pues lo dicho, vamos al frente. Allí están apareciendo bastantes trabajos. De hecho, me sorprende que por eso os vais de allí. Casi nos matan en la guerra. Por un pelo. ¿Estuvisteis en una batalla? Así es. Y... ¿Pero erais soldados? Íbamos hacia un trabajo. Entre comillas. Ah, entiendo. Y... Estaba en medio. Nos pilló y... Dos manos son demasiado. ¿Pero huisteis? Sí. No esperábamos... Tal brutalidad. Se os queda mirando así un momento. Me levanto. Me escucho hablar de la batalla. Me levanto y me voy para afuera con la... La cazadora. No, la cazadora está adentro. No está afuera. Me levanto y me voy para afuera. Me doy un poco el aire. Se miran Lemion y Aegea. Bueno, no somos quien para juzgar. No estábamos ahí. Pero... Yo os recomiendo que no vayáis. No digáis en voz alta que... Que habéis huido de una batalla. Sabéis cuál es la pena por deserción. Sí. Pero... El mismo destino no nos esperaba si nos quedábamos. Pues... Aún lo hace de un pelo. Sabremos... Sabremos apañarnos. Somos rápidos en movernos. Y somos solo tres. No somos muchos. Así que no hace falta... Que no nos adelantizamos mucho. Os deseo la mayor de las suertes. Igualmente. Andral, fuera hace... Hace algo de frío. Andral, ven. Andral. ¿Se ha quedado congelado? No se mueve. ¡No! ¡Se le ha ido la luz! ¡No! Está afuera así diciendo... No quiero entrar. No quiero entrar. Muy quietecito. Uy, ahora te veo a ti parado. ¿Por qué? ¿Ves? A ver. Ah, vale. Ahora sí, ahora sí. Ahora bien, a ver. Uy, ahora me veo a mí parado. ¿Qué está pasando con el Discord? ¿Qué haces, Discord? Está borracho. Uy, que estoy parado. Que está borracho Discord. Ah, vale, vale. Ya sé por qué. Porque se había cambiado al Discord en el que solo estamos tú y yo. Y sé, pero la imagen seguía en el Discord en el que solo... Pues... Hasta que aparezca Josema. Se le ha ido la luz. Y mira que lo avisa, eh. Mira que va a su familia a decirle que voy a grabar. Sí, pues si no vais a hacer mucho más, simplemente... Supongo que entrará y ya está. Dormimos ya. Ellos montarán la guardia, se ofrecen a ello. Le pregunto... Tenéis algo que pueda guardar en mi bolsa para comer. Aunque sea una ración para entrar. Sí, sí, os daremos, claro, os daremos un par de reacciones. Pero... ¿Es verdad que ha comido... ¿Es verdad que ha comido Airyax? Sí, de hecho... El cazó... ¿Cómo cazó? Cogió uno. Yo cogí dos. Bobité. Y se comió los tres. No sé cómo pudo comer eso, la verdad. Es imposible. Los Airyax son tremendamente tóxicos. Ya lo... Me lo decía mi lengua. ¿Qué se le va a hacer? Está hecho de hierro. Ese elfo no es normal. No. Bebe demasiada cerveza. Bueno, si eso fuese un pecado... Estaríamos todos condenados. ¿Os uniréis para la salvaguarda del fuego? ¿Para la guardia? No, no. Una pequeña oración. Balobargia antes de... Sí, ¿por qué no? Se coloca Lemion de pie alrededor del fuego. A Egea a su lado. Esquirda no se coloca. Y te invitan a ponerte al rededor del fuego. Me pongo alrededor. Andral también. Andral, ¿entras de la cueva? Sí, sí, entro. Por la luz y la oscuridad, densa y resplandeciente, que nos ampara y nos acoge. Oh, fehaciente luz y oscuridad amable, que nuestros caminos cruzados en este punto del espacio y el tiempo sean propicios de ahora en adelante para todos. Que la oscuridad amable. Que la luz ilumine nuestros caminos. Y que la luz ilumine nuestros caminos. Y que la luz ilumine nuestros caminos. Andral, tú, o sea, puedes no ser ni creyente ni devoto. Pero tu reino, en tu pasado, el reino en el que Andral Solomari era rey, estaba muy ligado a la balobargia. De hecho, era casi lo típico de una monarquía religiosa. Es que tú no creas y tal, pero en el pasado era muy eso, pues como si fuese siempre por Dios y por Castilla. Siempre muy religioso. Sobre todo con la oscuridad. Había como cierta maga. Son iguales las dos, pero había como cierta más tendencia hacia ella. Bien, pues que descanséis. Sí, igualmente. Apagan el fuego y harán las guardias ellos. ¿Queréis que os ayudemos? No, no, no es necesario. Tranquilos. Se os ve bastante cansados, además. Y Eskirda sale fuera. Y saca un pequeño cristal. Dos cristales. Que lo que hace es frotarlos. Y entonces comienzan a brillar donde han sido frotados. En ese lugar con tantos arañazos. Y los deja como colgando de su cintura para iluminar un poco. Y sale fuera. Me doy un poco en la pared. Pero no... O sea... No me duermo del todo. Eso te requiere tirada de constitución. Caes al suelo redondísimo. Te duermes de una manera pero forquísima, además. Yo estoy tirado y él hace... Encima de mí. Que de dormir, que de dormir. O sea, sí, te apoyas si quieres en Pandi. También está ahí todo tirado en el suelo. Ahí todo espantingado. Y yo ahí. Pues dormís, dormís. Tranquilamente. Y llega la... Y llega la mañana. Bueno. Nosotros nos separamos. Nosotros también. La verdad ha sido un placer. Os dan una bolsa. O sea, izquierda se acerca. Así como sin mirarte a los ojos. Se acerca una bolsa en la que hay... Cinco raciones. De pan, agua y... Y un poco de... Muy poco de carne. Es todo lo que podemos daros. Con un poco de suerte sabréis... Gestionarla hasta llegar a... Quizá alguna aldea de las mesetas. Me quedo mirando a la izquierda y digo... ¿Seguro que no quieres el cunigón? No. Tomadlo vosotros. Además, no parrése ser tuyo. Y se gira y comienza a caminar ya. No te preocupes, Andral. Eso significa que le gustas. ¿Que le gusto yo? Si fuese amable... Bueno, quizá no en el sentido sexual. Pero si fuese... Si fuese... Amable contigo... Significaría que no le importas en absoluto. No acabo de entender cómo funciona esta señora. Se la coge cariño después de mucho tiempo. Se quedan los dos a Egea y Lemion así como mirándola. Bien. Su hija. Dejadme daros una pequeña bendición. Lemion... Extiende así las manos. Y las dos aparece algo de luz. Como que las palmas se iluminan. Y os las pone. No llega a tocaros, pero os las pone como delante. Y de alguna manera... Sentís algo de luz en vosotros. Hasta más ver y buena suerte. Que la oscuridad ampare vuestros actos. Muchas gracias. Y que la luz venga vuestro camino. Y que la luz venga vuestro camino. No lo aprendéis nunca. Solo son dos frases. Lo digo en todas las partidas. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que la oscuridad ampare vuestros actos. Lo dice uno y el otro responde. Y que la luz ilumine tu camino. Ahí venga a escribir. El lore. Y camináis. Y durante unos seis días. Siete días. Nada. A no ser que me digáis algo. Nada va a cambiar. A no ser que queráis alguna escena más. Que tiene que nacer de vosotros. Nada va a pasar. Más que... Seguimos caminando. Conseguiréis alguna ración. Andral puede comer lo que sea. Consumiréis toda la comida que tenéis. O si. Llegaréis a cero. De siete a cero. De cero a cero. Toda la que tenéis. La vais a ir comiendo. Tenéis que consumir dos al día. Consumiendo una al día. Vas. Regulero. O sea. Tenemos siete. Los júnicos incluidos. Los júnicos incluidos. Y eso contando que Andral come cualquier mierda. Siempre va a haber ahí. Siete para mí. Y siete bichos de mierda. Siempre va a haber ahí de Axe. Y desde luego no parecen hacerle ningún tipo de efecto. ¿Entonces han pasado tres días? No. Pues esos siete días. Ya está ahí. Es lo que suponéis que es el último día. La zona no te suena. Pero ellos os dijeron más o menos. Ellos os dijeron cómo llegar. Era por ahí. Las mesetas. O sea. Las llanuras. No. O sea. Las mesetas se dividen ahí. Tal. Pero os dijeron las indicaciones. Entonces llegaríais sin problema. De hecho. En algún momento. Sí que vais a encontrar alguna persona más. Hay más gente por aquí. Pero. No es un encuentro tan notable. Algún viajero. Algún mercader que a lo mejor pensaba que por aquí ahorraría tiempo. Algún. Alguna familia de refugiados que van en otra dirección. Vais a encontrar algunas personas. No está completamente desolado el lugar. Pero nada. Nada. Nada remarcable. ¿Y si le compramos a algún mercader? No tenéis nada de dinero. Yo sí que tengo dinero en la bolsa. ¿Cuánto dinero tienes? Bueno. A ver. Mucho. ¿Sabes? Son 20 cacas. Ah. Tienes 20 arcas. 20 arcas. Ah. Pues. Ah. Pues. Al mercader le puedes comprar cosas. El mercader tiene. Conservas. Es un. Es un. Es un lémaco. Es un hombre rana. Oh. Raciones. Oh. Raciones. Y saca un gran bote. Que tiene como frutas rojas bañadas en aceite. E inundadas en aceite. ¿Esto me durará varios días? Depende. A ver. Puedes comer unas tres veces. ¿Cómo? Ah. Todo el bote me quiere vender. Ah. Bueno. Lo que quieras. Si tú quieres el bote. Te da el bote. ¿Cuántos días me puede durar? Eres tonto. Eres muy tonto. Enfurroño así. Me río. Una manzana en tres días. Me estoy partiendo. No. El bote en tres días. ¿Cómo? El bote en tres días. Pero pregunta de la manzana. Pregunta de la manzana. Cinco arcas. ¿Cuántos botes tiene? Mira hacia atrás. Y saca otro bote. Pero en vez de rojo. Todo esto es naranja. Parece que es la misma fruta. Pero es naranja. En vez de rojo. ¿Tienes otro más? Mira atrás. Y... No. Lo siento. No tengo muchos más suministros. ¿Tienes para cargar eso? Te compro los dos. Por ocho... No son muy grandes. ¿Los podemos llevar? Me cago en mi vida. Cada uno pesa uno. De peso. Tú te lo dices. Tú te lo comes. Ah, bueno. Yo tengo un montón de... Ya, ya, ya. Cada uno pesa uno. Perfecto. Los dos por ocho arcas. ¡Diez! ¿Nueve? ¿O me voy? ¡Nueve! Te lo doy a patita. Vale. Te quedas a once arcas. Y te añades dos... O sea, te añades seis raciones. Vale. Te las añado yo. Vale. ¿Pesan seis? Ah, no pesan. No, no pesan. ¡Eh! ¡Hijo de puta! Me las has cambiado. Al cerrarlo me las has quitado. Ah, perdón, perdón. Eh, vale. Ya está. Ahí está. Confitura. Rica, ahí. Ah. Vale. Vale. Cuatro y dieciséis. Pues entonces, entre las... Ahí está. Entre las cinco que tenéis los dos junicalls y la confitura... Siendo exactos, vas a gastar... Quítalas siete raciones. Quítalas de lo que quieras. O de la confitura, o de los honeygalls, o de las raciones que tenéis. Quítalas de la confitura, así. Y de las cosas que tiene... O sea, de los... ¿Moluscos? Los moluscos... No, no. Todo eso son para ti, Pandi. ¿Para mí? Claro. Cada persona come dos raciones al día. Y cago en mi vida. Cada persona son dos raciones al día. Andral se gestiona. Esa suerte tenéis. Vale. De hecho, de hecho... De hecho, conforme se vayáis, te das cuenta que te las ha vendido muy caras. Generalmente es un arca o una ración. Hijo de puta. Sabes que te ha timado, ¿no? Pero viviremos, Andral. Pues eso. ¿Qué seis raciones te quieres quitar? Las raciones que acabo de comprar. O sea, siete, siete. Vale. Pues tienes que quitarte o un honey goal o... Una de las que llevan, Andral. Vale. Pues entonces te quedan dos. Los honey goals son de emergencia. Dos honey goals que... Bueno, pero los honey goals ves que se están poniendo para chuchillos, ¿eh? De tanto moverse, la bolsa... Están perdiendo baba. O sea, no están comiendo ellos. Vale. Los honey goals para adentro. Vale. Dos honey goals. Vale. Dos de ahí. Puedes comer mejor y comerte toda la confitura. Ya está. Dos honey goals y... La bolsa que lleva Andral durará más tiempo. Cinco raciones. Sí, claro. Esos son duraderas. Vale. Pues me queda una confitura, ¿no? Te podría quedar... Dos confituras. Te queda una... Te quedan... ¿Sin dos confituras? No, no. Porque son siete raciones las que tienes que comerte. Y tienes ocho en honey goals. Dos honey goals, seis confituras. Te quedaría una confitura. Vale. Vale. Te queda una confitura. Vamos a ir, vamos a ir. Los honey goals son asesinados. ¿Asesinados? Y te quedan... Te quedan también cinco raciones. De que son las normales. Pues se las lleva Andral. Andral lleva algo. Anda. Ah, bueno. Llevo yo a las mías. Ah, vale, vale, vale. O sea, la que os has dado se los... Pero a ver. Esa os la he dado para los dos. Se da por hecho que Andral come bichos. Sí. Ah, entonces lo llevas tú todo cargado en la bolsa. Sí, sí, claro. Que no soy una mula de carga, ¿sabes? Como que no, ¿tú te has visto? Vale, vale, vale. Pues eso, al final nos quedan en total de seis raciones. Vale. Vale. Desde hace un día el interior de la meseta ha cambiado y se ha vuelto bastante mal. La escala corta y vieja la lleva Andral, no yo. Sí. Quíratela si quieres de tu inventario. ¿Cómo se quita? ¿Eh? ¿Cómo se quita? Ah, modify y la borra en la papelerita. Oh. ¿Vale? Desde hace unos días el paraje ha cambiado a un lugar así mucho más verdoso, mucho más vívido y brillante. Hay más musgo y tal. Seguís viendo estas criaturas, estos los airriacs y tal. Y hay algún que otro, algún que otro bicho más grande, pero siempre tengo en todo como caparazones y son así como moluscos. Pasáis al lado de una, de una, de hecho, ya Andral sabes que tenéis que estar cerca por los días de camino y tal, tenéis que estar más o menos cerca. Acabáis de levantaros, pasáis cerca de una, de una, de una enorme roca así alta pegada a lo que parecería el muro. Y seguís caminando. Parece que huele algo mal. Yo no huelo nada en tuyo, ¿no? Porque no tengo ni... No, oler, te huele muy poquito a ti. Te huele, pero te huele muy poquito. Vamos, porque para mí se está entonces muriendo. Sí, así. Taparos la boca, niños. ¿Qué te pasa? ¿No huele mal? No sé, o sea... Huele mal, huele mal, huele algo, pero... Un poco, pero... O la patita. Huele como a... A esos bichos. Un poco mejor, pero... Bueno, entonces... ¿Tendremos alimento? Qué asco. Vimos para adelante, ¿no? Detrás vuestras caen unas pequeñas... caen unas rocas. Oyes... ¿Has escuchado eso? Quiero tirarle ese mío de la granidad. Adelante. Adelante. Aposentados a él. El olor te impide darte cuenta de todo. Yo... ¿Dónde estarás? Ah, ese me iré de impresiones 3D. Justo, ¿eh? Justísimo. La roca que acabáis de pasar no parece... No parece igual a las demás. Me quito un poco... Me quito la camisa. Me la pongo aquí. Yo sí que lo escucho, yo tengo... Yo soy un pandita. Sí, sí, sí. De pronto ahora lo escuchas. La roca... Es tan alta como la meseta, ¿eh? O sea... Es... Jodidamente alta. Y entonces escucho un estruendo. Un montón de cascotes y de rocas caen al suelo y un polvo verduzco se levanta. Y entonces... No pinta bien, pandi. Ah... Una criatura de tamaño gargantuesco, habitante de las mesetas y acantilados de Giga. Los pocos viandantes que frecuentan la zona saben de su existencia por las monstruosas marcas que deja su paso por los muros. Su tamaño equivale al de a un castillo pequeño, pero se mueve a una velocidad vertiginosa, agitando y aplastando el terreno con sus poderosas pinzas y apéndices armados. De los poros de su caparazón y sus fauces surge una plasma verdoso de textura gelatinosa que expulsa a humo verde nauseabundo. Lo único me hace horrible de su aspecto son los sonidos que surgen de sus fauces. Si veis bien la foto, veis que hay como una cosita pequeñita ahí debajo. Eso es vuestra escala. La cosa es igual de ancha que el hueco entre las mesetas. Y está girándose sobre sí misma para orientarse hacia vosotros. Escóndete, corre. Nos escondemos. Nos escondemos. No es difícil darse cuenta que si va hacia vosotros, va a arrasar con todo lo que hay en el cambio de la meseta. Esconderse no parece una opción lógica. Creo que es mejor correr. ¿Correr hacia dónde? ¿Hacia adelante? ¿O hacia dónde podamos? ¿Hacia delante? ¿Está dicho? No, está detrás vuestra. Ah, corre como alma que lleva al diablo. Me pongo mi... ¿Tu forma resistente no corre mucho? Y podría llevarme. Podrías llevarme. Más rápido que yo corre y puede con Pandi, ¿no, Ángel? ¿El qué? ¿Qué forma? Mi forma resistente. Inténtalo. ¿O cuál correría más? A ver, tengo forma rápida. Pero la forma rápida no sé si puede cargarte aquí. No, la forma rápida no puede cargarle. ¿Le damos? ¿Qué hago? ¿Me transformo en forma resistente? Voy a hacer tu jinete. ¿Te transformas en la forma resistente? Sí, antes de nada. Antes de transformarme le digo, ponelo de hablar telequinesio. No tenéis tiempo para eso. La criatura se está acercando ya. Mierda. Vale, pues me transformo. Transformate. Me empiezo a transformar y... ¡No! Te colocas en posición de transformarte y haces lo que siempre has hecho para ello. Y no ocurre nada. Lo intento otra vez. No ocurre nada. Lo intento transformar otra vez. No ocurre nada. No puedo transformarme. ¡Joder! ¡Joder! ¡Vamos! Me está cargando conmigo en plan de... No está cargando a nadie con nadie. ¿Estáis corriendo? ¡Ah, vale! La criatura está moviendo el caparazón, chocando contra las paredes. Y vosotros corréis, corréis y corréis. La criatura continúa avanzando, dando pinzazos alrededor de... No llega a estar cerca. Va como a vuestra misma velocidad. Ella caminando va a vuestra velocidad corriendo. ¿Qué te hiciste? ¿Seguís? Hacedme los dos una tirada de fuerza. O constitución. Lo que queráis. No le... No le quita... O sea, sigue... La seguís viendo. Ni la perdéis de vista ni corréis más rápido que ella. Vale. Seguimos. Volvemos a tirar. Muy bien. Ahora ya... Parece que llega a una zona en la que es un poco más estrecha y le cuesta más. Pero desde luego... Con la... Con la... Con el caparazón va rompiendo y rompiendo y rompiendo todo el suelo. La pared es a vuestro alrededor. Volve a tirar. Esta vez con menos uno. Porque lleváis un rato largo corriendo. Ojo, eh. Joder. ¿Ese criticazo? Perfecto, perfecto. Nada, nada. Y... Donde tú ves el metro... Asómate por la ventana y mira el metro. Pues ahí está. Y llegáis. Llegáis corriendo hasta un callejón sin salida. Me cago en mi vida. Hay dos lugares donde las mesetas se conectan. Y en ese lugar hay una construcción de madera que sube hasta arriba. Una construcción de madera vieja y ajada. Subimos escaleras hacia arriba. No son escaleras. Es como un andamio. La criatura está llegando hacia vosotros. Sube, sube, sube. Subimos. Adelante. Hacedme dos tiradas de destreza para ver si subís. ¿Cómo que destreza? Es fuerza eso, eh. Es destreza. Madre mía. Otra tirada de destreza. Necesitáis tres éxitos antes de que... Un 14. Ah, pero... Vale. Andral, tú llegas a llegar hasta arriba. Sin problema, realmente. Pandi. Te queda la mitad del camino. La criatura está cerca. Seguimos subiendo, hostia. Sí, pues vuelve a tirar destreza. Vuelve a tirar destreza. Bueno. No está mal. Te falta un éxito. La criatura está cerca. Está al lado. Vamos. Y llegas, llegas. Con el último momento, Andral te levanta. Y te sube con fuerza al andamio que justo en ese momento es destruido al paso de la criatura. Que barre completamente el acantilado. El acantilado. Y entonces veis como... Todavía sube el humo. Ese humo verdoso sigue subiendo. Y entonces veis como la criatura... Y el caparazón se queda como pegado en ese lugar. Y desde ahí lo podéis ver. Veis el caparazón. Pero vuelve a aparecer una roca. Con el tiempo se cubrirá de líquenes. Podéis suponer. Y será una... Una tapadera mucho más... Veraz. Andral. ¿Tú crees que... Estos Lemion y... La Egea 2... ¿Sabían esto? No creo, ¿no? Aunque venían de aquí. Podrían haber venido de algún otro camino. Decían que venían de la región de Drenadar, pero... Bueno, os dejo con vuestras ideas. Seguro que no quieres descansar un poco. Estoy bien. Vamos adelante. Estoy bien, estoy bien. He fallado una tirada, pero... Seguimos para adelante, pues. Eh... No, pues... Llegaría a escena final, si no queréis hablar nada más. ¿Vamos a hablar? Algo así como que de pronto no puedes transformarte. Andral. ¿Qué ha pasado antes? No tengo ni idea. He intentado transformar. Me intento... Vuelvo a intentar... Me pongo en posición de transformarme, a ver si puedo transformarme otra vez. Es como si tú, Josema, te pusieses en esa postura. No, no... No... No tengo mi poder. A ver. Un momento. Meto la mano en el bolso. Saco el dedo. Pon una cosa puesta ahí. Proba esto. ¿Qué cosa? ¿Qué se supone que es? Tengo pegado una cosita ahí, pequeñita. Es... Yo lo tomo de vez en cuando. ¿Qué es? No, no, es... Está pegado a mi dedo. Me lo tienes que chupar el dedo. ¿Qué se supone que quieres que haga yo con eso? Pruébalo. ¿Pero te tengo que chupar el dedo? Cógelo con tu dedo. ¿De dónde sabe esto? Dímelo tú. No sabe a nada. ¿Qué es? Son restos de pociones. No saben nada bien. Pociones podridas. ¿No sabe nada? Pues... Eso se supone que sabe peor que los bichos que... No, no, no... No, tan mal no, no, no... Tan, tan, tan mal no sabe. Porque si no los... Porque si no los Hanigol se hubiesen muerto. Los enceraste ahí dentro. Tan mal no sabe porque se hubiesen muerto los Hanigol. Eso sabe muy mal. No sabe absolutamente a nada. Quizás debamos buscar un curandero para esto. Le cojas el pecho. Te encuentras bien. ¡Suelta, hombre! ¡Claro que me encuentro bien! ¡Estoy de puta madre! Pero no puedo transformarme. De hecho, estás muy de puta madre. Desde hace tiempo te sientes fuerte. Te sientes... Te sientes bastante fuerte. ¡Esta! De hecho, sientes que ahora tu espada podría hacer más daño. Tus dos habilidades... Tu habilidad de cambiaformas que... Que dijiste que querías tener de un nivel 6. No existe. Pero sin embargo, ahora cada daño hace un de 8 más. Pero no me puedo transformar. No te puedes transformar. ¿Y es que tengo que hacer para poder transformarla? ¿Me lo estás preguntando a mí? A mí no me lo preguntes. Yo no lo sé. No sé, o sea, busquemos a algún curandero, a alguna aldea, a alguien que pueda saber algo de esto. Yo qué sé. Andrés. ¿Mi dominar te habrá afectado? Te tocas en la cabeza. ¡Que no me ha afectado nada! ¡Ay, ay, ay, ay! Sigamos el camino. Vale. Al menos seguimos vivos. ¿O sigo vivo de momento? Yo te veo bien. Y caminando tan solo un poco... Llegáis a ver... La región de Drenadar. El castillo, ¿dónde se supone que está? Al fondo. Y de hecho lo puedes ver. Es tan imponente... No, no, o sea, no está aquí en esta foto. ¿Eso de ahí? No, no. Mira, estoy bien. Está mucho más lejos. ¿Has visto allá? Allí. Sí. Donde puedes ver ya las olas del mar. Pongas y las patitas. Aquello es... Mi castillo. Tu mar. O lo que queda de él, supongo. Vamos allá. Sí, ¿de acuerdo? Pero sigo sin poder transformarme. Tenemos que buscar a la última ayuda. Bueno, seguro que hay algún amigo o... Amigo? No. Aquí ya te digo yo que no tengo ningún amigo allá. O alguien que hable que... Nos pueda ayudar. Te pueda ayudar. Seguro que encontramos a alguien. Vamos. Y Pandi y Andral... Caen por el acantillado. Con un último gesto de amistad... Se dirigen hacia... Ahí también. Teniéndose el uno al otro. Y con esto... Termina la primera sesión de la nueva mini campaña... Monarca de niebla. Esperamos que os haya gustado. Un saludo a todos... Y hasta la próxima. Adiós. Número 3 E... ¿Qué es lo que hemos feetado? ¿Qué es el modelo? En un saludo a todos los años. ¿Qué es lo que nos du bereits alrededor? ¿No?